Buenos días a todos, nos encontramos en otra estación más, en este caso de subterráneo, en este caso es la estación Dorrego, lleva como homenaje a Manuel Dorrego, uno de los patriotas que luchó por la guerra de la independencia argentina. En este caso nos encontramos ubicados en la avenida Corrientes, entre lo que sería la avenida Dorrego y la avenida Juan B. Justo, esta es una estación inaugurada en la década de 1930, como parte de la primera etapa de la línea B de subterráneos, que fue desde la estación Leandro Alem hasta la estación Federico Lacroce. Acá podemos ver algunos murales, como por ejemplo este que representa a tres niñas inmoladas. Vamos a continuar un poquito por el andén, esto es en dirección a Federico Lacroce. Ahí tenemos el cartel similar de mosaicos originales de la década y de la línea. La próxima estación, sentido hacia allá, es la estación Federico Lacroce, que permite la combinación con la línea Urquiza. Y acá en esta estación, que podemos destacar, que nos encontramos en cercanías de la estación Chacarita, ex Villacrespo del Ferrocarril General San Martín. Además, poseemos una cercanía con la avenida Juan B. Justo, por donde pasa el Metrobús. Y me estoy olvidando que acá entre esta estación Dorrego y la siguiente hacia allá, que es Lacroce, se encuentra el taller Rancagua, que es donde se le hacen algunas reparaciones a los subtes de la línea B. Como podemos ver, acá tenemos dos sistemas de alimentación eléctrica. El de abajo es el tercer riel original de la línea, y el de acá arriba es la llamada catenaria rígida. Como podemos ver, la catenaria, que es el cable de cobre, está dentro de esta estructura, y fue introducida con los CAF 6000. Actualmente, la flota de la línea B se compone de algunas formaciones japonesas, Mitsubishi Aidan, ex línea Marunouchi del Metro de Tokio, y CAF 6000. Pero, actualmente, se está por llamar a la institución para la compra de nuevas formaciones eléctricas. Como nos comentó el colega Mauro Esprea, van a ser unas 170 coches cero kilómetro. Y se están evaluando diferentes propuestas, entre ellas, CNR CITIC. Bueno, un saludo a todos desde la estación Dorrego.